bienvenidos una vez más a mi canal siguiendo con el especial del mes les traigo este diseñito vamos a comenzar con mis uñitas con una base blanca y voy a realizar un degradé con estos tres colores que tengo por aquí son tres colores muy lindos muy llamativos y vamos a ponerlo en la esponjita de esta forma y vamos a dar pequeños golpecitos en la uña para realizar lo que sería el degradado y nos quede muy bonito vamos a repetir las veces que sean necesarias yo creo que yo lo repetí unas tres veces para que queden los colores bien bien lindos bien definidos y eso sería básicamente lo que sería el degradado voy a realizarlo en las otras uñas y ya regreso bueno ya realicé el degradé en las demás uñas y voy a agregar este mate que ya saben que me encanta con brillos y vamos a crear ese efecto de glitter bien hermoso que a mí me mata me fascina y bueno vamos a dejar la superficie lista para lo que es la estampación ahora voy a pasar con esta plaquita perdón es que ese flash me deja ciega pero bueno ahí está y está de de wistonia perdón que desde la casa embrujada y vamos a acoger esta imagen de las telarañas y la voy a poner en una esquinita de esta forma así nos va quedando y vamos a continuar con las demás imágenes voy a utilizar esta de los murciélagos en color negro claramente y lo voy a aplicar directamente a la uñita y así sucesivamente vamos a continuar aplicando las demás imágenes para que ya nos vaya completando lo que es el diseño voy a levantar esta imagen de la tumba así con esas manitas terrorífica saliendo de del suelo y lo voy a aplicar así nos va quedando ya el diseñito ahora voy a levantar esta otra que tiene también así como tumbas y cruces y la voy a aplicar en otra de las uñitas de esta manera acomodándolo y ahí se va viendo ya muy bonito voy a levantar este arbolito encantado y lo voy a aplicar nuevamente también y aquí vamos completando ya voy a agregar lo que son unas arañitas en la uñita de la donde puse la tela araña y lo voy a aplicar sobre la tela araña de esta forma y voy a agregar otra imagen porque me parece que la uña quedó muy vacía entonces le voy a agregar esta otra imágenes y tan son muy terrorífica también y ahora si nos quedaría completo el diseño como ven se ve espectacularmente precioso a mí me encantó espero que ustedes también les haya gustado si es así me lo dejen en los comentarios y me dejen sus like también que nos ayuda mucho y si les gustó pues compartir también el vídeo con sus amigos y ya saben les dejo muchos besitos muchos abrazos y los quiero mucho chao y 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